Hola a todos y bueno, aquí estamos con otro capítulo más de la campaña del Moving On Fall 3 Si ya parece que es de lo último Por lo menos, o por lo menos eso creo Y bueno, ya tenía que despejar esta zona, pero ¿Cómo me va a guardar el juego o algo? Se me afranco, se me da como el culo Oye, ya empiezo a fallar Se me ha... yo no sé por qué se mueve tanto Madre mía Se ocupe ese de ellos ¿Qué te he dado? Otro monto, venga, venga, venga Que te doy, espérate Toma Ah, bueno, digo, ¿qué me ha pasado? Es que estaba recargando Bueno, tío, toma Si despeje lo, ¿sabes? Dale tú Una leche O sea, siempre parece que eres el único que tienes bala Madre mía Si me tengo un pedazo catarro Tanto yo ver y tal que no veas Así que si me estoy como para jugar mucho a esto Pero madre mía A ver A ver, esto no sé No me acuerdo bien A ver A ver, cuidado Pero ¿de dónde me disparan? O sea Jace que me dan a mí ¿Sabes? Que estoy a tomar por culo con unas metrallitas Y a esos que los tienen ahí ¿Sabes? Porque los tienen ahí pegados No te los carga, chavales Es que sois unos máquinas Oh, vosotros en el online Madre mía Es flipante A ver, protege Ah, vale Que son de los míos Yo digo, protege A ver si me tengo que cargar alguno Había alguno por ahí Yo creo Bueno Aquí bombazo limpio A ver el equipo ese Pues se conoce Que lo tengo que defender ¿Es de los míos o no? Es de los míos Tengo que hacer algo Vale Vale, fijado Es fácil Bueno ¿Y qué se conoce Que ha disparado? Bueno, a ver ¿El tanque es por dónde? O sea Voy a esperar un momento Y voy a subir el volumen de la tele Porque Si os digo la verdad A ver Si a que espero Pesado Que es un pesado Guau Encima de los tanques Pues A ese Venga, a ver Hombre, son varias explosiones Digo yo que Vale Me he cargado a los dos Y bueno Ya he empezado con los malditos mocos Y si, madre mía Y eso Ah, bueno Espérate Que me he cambiado de arma La night A ver Bueno, ese se llama chino A ver Joder Estoy con los putos mocos Bueno En el momento Se oye Por la radio Guau Están todos muertos Nada Se entiende ¿Sabes? Eran ahí Hijo Y se han cargado a uno Que lo hemos visto todos Ese es el cadáver Y vamos Eso Ahora ¿A dónde nos tenemos que ir para allá? Este es un ordenador Que se puede coger Ah, no Es que lo confundo Y este sí Joder tío Mi nueva mierda No lo pillo Hay unos ordenadores Que se o no sé Que se pueden coger Pero Nunca me acuerdo De cuáles son Bueno Vamos a hacer rappel Madre mía Anda que no está incendiado Sí, bueno Cuidado Bueno No sé qué era eso Un reaper Bueno Hay una explosión arriba Si no se te rompe la cuerda A ver Vamos para adelante Bueno Aquí los señores Saben pilotar y tal Recojan Sus chapas Las chapas de quién Mira Es que lo sabía Digo Guau No lo va a camuflar por ahí Con los ordenadores A ver Uy Qué mal rollo Uy Qué mal rollo Lo he dicho Madre mía Son de los Ah Que son enemigos Madre mía Madre mía Madre mía Guau Nada muerto Es que me creía Que eran de los míos Madre mía Pues Es que Porque no te los diferencian más Es que Si te fijas Entre unos y otros Es que hay cuatro diferencias Ay Y vas tan tranquilo luego Y le resulta Que tienes ahí A A media rusa A media rusa Metida Sabes Y te quedas tan tranquilo A ver Se me va con esto Sabes Que si te mueven más Es que vamos A ver Ah Tengo que hacer yo todo Sabes Ah Y bueno O sea que hay un RPG Aquí por casualidad Esto me parece Que no necesitaré Así que Vale Al tanque Vale Vale El tanque ha sido destruido Coño Si he destruido El puto tanque Que ha pasado Joder Me cago en la hostia O sea Destruido el tanque Y que Joder tío Pues ya Lo han flipado Claro Ya es que Cuando sabes Que son enemigos Sabes Pues ya Les mete La de Dios Pues ya Claro Les pilla Que están ellos Mal situados Lo va a pedir Ese RPG Y bueno Lo voy a dar Desde ahí Venga Ya me lo he cargado Tío O sea Me lo he cargado Que ha llorado Ah venga Se me han necesitado Dos balas Ah Y por qué Y por qué he perdido Dónde está Si majo O sea Vas a timar a tu padre ¿Sabes? Me he quedado con el arma Vamos Con un fran Bueno Es que es la que os digo Que no disparan ¿Sabes? Están tan pegados Unos de otros ¿Esos son de los míos? No A ver Yo me estoy perdiendo Porque es que aquí Todos parecen iguales Los llevan el casco igual Y todo Es que no puede ser Madre mía Eso desde luego No son de los míos Me voy a tirar Aquí tipo Z No me ves O sea Esta caja es maravillosa No me ves Pero vamos Joder Todo el día Hablan maldita grana Bueno Los escombros estos Del tanque me han venido Pero vamos Y otra vez Son de los míos Tío Pero que huevos Hacéis ahí Joder Que me hace gracia Tío Guau Otra vez el Sandman Es que luego Que si fuego amigo Bueno Menos mal Ya han venido los tanques Porque joder A ver A ver A ver Tío Tanques Que huevos Que huevos Hacéis Joder Madre mía No te muevas Joder El tanque Es que Para que te mueves Tío Para que te mueves O sea Tenía un puto tanque Que no hace nada Porque no hace nada Porque Para dos tontos Que había Eso venga Tú Para que me vas a conservar El arma Y tal Menuda mierda De Franco Menuda mierda De todo A ver si puedo Pillar un arma Chula Me de el RPG Se de mierda Me imagino Que cuando venga Otro Bueno A ver Nada Me vuelven a matar Nada Me vuelve Joder Es que puto banco No quedaba ahí pillado Y madre mía A ver Y desde luego No tengo mi idea Porque vamos Estoy entre que me lloran los ojos Y una mierda Madre mía A ver Se me tengo un trangazo De la hostia Que me imagino Que ya se me notara A ver Venga tío Es que si uno es pesado Joder Se me toco el puto día Campeando Bueno Los de mi equipo Van embalados Y ya me dirás Que haces Y luego saco la cabeza Y no te has cargado a nadie Vale Que te dejen matar Sabes Pero una cosa es Matar Y otra cosa es eso Tío O sea Mejor lo ves Que estás dando la espalda Al enemigo No te pares Sabes Espérate Me voy a ir por un lado Le voy a hacer la típica De irme por un lado Este parece el mejor Si justo Guau Si justo delante Bueno 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 Tú lo has salido Madre mía Siete tíos Por lo menos No sé cuántos serán Tío El tanque O sea Mierda de tanque Colega Tienes que jugar al battlefield O algo Eh Mira tío Por dios O sea Encima hay dos Sabes No es que sea uno No dos Avanzan Más tío Pero Que coño Está haciendo el tanque Aparte de darse un paseo Nada tío Y la terminé Palmando Madre mía Encima que trangazo Que tengo Guau A ver Esto es que lo estoy viendo Y va a ser tope chungo Y bueno El glitch Este ¿Sabes? A lo mejor le pasa algo ¿Sabes? Si se carga alguien O algo Madre mía Bueno A ver Porque ya no van a venir más Bueno tío Eso que era Vale Era enemigo Bueno es que el truc Ya me dirás Este Pedazo idiota Tío Bueno O sea Este Lo estás dejando Madre mía Tío Vale Me está costando Más o menos Y bueno Voy a parar aquí Y bueno Ya sabes Le aquí favoritos Y nos vemos en el siguiente episodio Y por lo menos A ver si se me da Un poquito mejor Un poquito mejor